Tatiana Calderón Gómez, hermana de Daro Esteban, el joven que había recibido un impacto de arma de fuego en su cabeza en medio de un asalto y que murió luego de luchar contra la muerte en la clínica cardiovascular de Bucaramanga, pidió a las autoridades que agilicen la investigación que dé con los responsables del hecho que hoy los enluta. Nosotros como familia de Daro Esteban Calderón Gómez estamos pidiendo y solicitando atención a este caso. Él fue asaltado, herido con un arma de fuego y este caso aún sigue impune, no están investigando quiénes fueron los delincuentes que hicieron este daño y no se está haciendo ninguna investigación respecto a esto. Los amigos de él que estuvieron presentes en esto les pidieron la declaración, pero de igual forma fue de manera oral, no hicieron nada escrito ni de forma legal, no se llevó este caso a la fiscalía y estos sujetos siguen por ahí libres, pudiéndole hacer daño a otras personas. Aunque no estuvo presente en el momento del hecho que le terminó arrebatando la vida de Daro Esteban, sí tiene claro cómo fueron las circunstancias de este lamentable caso. El día 22 de agosto que sucedieron los hechos, mi hermano se encontraba movilizándose para el barrio Pablo Acuña, ya que allí mi mamá cuenta con una propiedad. Él iba en camino y cuando iban por el sector de terrazas del puerto, dos tipos en una moto los interceptaron a él y cuatro amigos con los que él iba hacia allá los interceptaron, los hicieron bajar de las motos, los tiraron al piso, los arrodillaron y les pidieron que se pusieran de espalda. Ellos accedieron a este llamado de los delincuentes y sin embargo mi hermano en una ocasión volteó a verlos a mirar y estos tipos no pensaron dos veces las cosas y arrodillado y mirándole a la cara le dispararon a él en la cabeza. Ante este suceso, el secretario de gobierno Leonardo Gómez Acevedo instó a las autoridades competentes a dar celeridad en las investigaciones para que se haga justicia. Gracias por ver el video.